Mundo Curioso Es probable que en cuatro horas una persona aprenda más en Google que un mes en la escuela, según un estudio. Mundo Curioso Según la mitología griega, los seres humanos fueron creados originalmente con cuatro brazos, cuatro piernas y una cabeza con dos caras. Temiendo su poder, Zeus los dividió en dos seres separados, condenándolos a pasar sus vidas en busca de su otra mitad. Mundo Curioso Cuando estás triste, tu cerebro te hará creer que toda la gente está feliz y en muchas ocasiones puedes llegar a sentir que se burlan de ti. Mundo Curioso La fecha con más cumpleaños es el 16 de septiembre, hay más personas bajo el signo Virgo que en cualquier otro. Mundo Curioso